Hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con evasión, ilusión, fraude fiscal. Son temas bastante técnicos y para eso vamos a contar con la presencia del Ministerio de Hacienda a través de funcionarios especialistas en esa área e incluso el Banco Central por la tarde. La idea es que podamos discutir las propuestas que han salido de los grupos técnicos, que ya tienen cierto grado de consenso a nivel técnico y que se le dan a la plenaria para que sean discutidos y ojalá puedan ser aprobados. Esta dinámica ha sido exitosa, queremos repetirla y esperemos que hoy podamos salir con buenas noticias para todos. Gracias. Gracias. Gracias.